Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un video del canal de Rey del 13 con la serie de Paul Wilson y el Queen's Park Rangers. Vamos a ver si en este episodio ya avanzamos mucho más en lo que es fútbol porque tenemos aquí lo que terminar el mes de agosto de 2022. Ya iniciamos en el capítulo anterior con el torneo pretemporada. Iniciamos nuestra primera fecha contra Reading, la segunda contra el Stoke City. El episodio anterior estará por acá arriba en la tarjeta para que lo observen. Y se nos viene el primer partido de Karado Cabez contra Kriwe y Alexandra, que me imagino que está en cuarta división. Nos toca después Barsley, estas ya son las fechas de la liga. Se nos vienen ya la tercera contra Barley, la cuarta contra Charlton. La quinta fecha será contra el Cardiff y la sexta fecha será contra el Blackboard Rovers en el mes de las negociaciones también de 2022. Después se nos vendrán los demás partidos, pero por ahora encarguémonos del mes de agosto de 2022. Les vamos a mostrar un poco cómo van a quedar lo que son las alineaciones. La titular va a estar conformada por Kelly, Minim, Barbette, Lissner, Hall y Kane en una línea de cinco atrás. En el medio campo estarán Murphy, Crowley, Cher, Hernández y Joao Pedro, si ya lo habíamos visto, pero para recordarlo. Y la nómina alternativa estará integrada por Thomas. Es el nuevo integrante de los canteranos. Estaba Moore, pero Thomas es más joven que Moore. Perdón, tiene más edad, lo que tiene más global. Moore tiene 16 años, ya había estado más tiempo acá. Gatt mide un 89, tiene 71 de global. Thomas, en cambio, mide un 85, 4 centímetros menos. Tiene un poco más de global y parece ser una figura más prometedora que Moore. Vamos a darle la oportunidad en el equipo a ver cómo lo hace. Igual Moore lo había hecho muy bien, pero por el potencial se queda con el puesto Thomas. El resto de equipos están integrados por Tanner, Masterson, Davis, Phillips. Aquí tengo que cambiar el capitán, el capitán no va a ser Phillips. Están Lewis, McKinna, Owens, Rive, Johnson y Asombalonga. Esta es la oportunidad para Asombalonga que esté adelante. Ahora tendremos que ver a quién es el que le vamos a dar la cinta de capitán. Acá se lo dan por defecto a Phillips. Phillips seguramente es el que tiene más temperamento para ser capitán. Y bueno, es que la verdad si veo el equipo no encuentro a quién más se la podríamos dar. Entonces dejémosle a Phillips que lo haga como capitán, ya que está ahí el tema. Esas son las nóminas con las que vamos a jugar en lo que por ahora respecta a la liga y a la karaoke. Podemos ver cómo nos va primero. Esa nómina alterna se estrenará contra el Kriwi, Alexander. Esperamos avanzar lo más rápido posible y vamos a ver cómo nos va con esto. Señores y señores, suscríbanse al canal, dejen su like y sus comentarios ahí para apoyar la serie. Vamos a jugar. Aquí estamos listos para jugar en el Kijan Prime Foundation, la nómina alterna que ya mencioné anteriormente. Vamos a ver cómo responde ante el Kriwi, Alexander, por esta ronda de la Carabaoca. Vamos a jugar. Y aquí les presento a Thomas, nuestro número 12 es el nuevo guardián del pórtico del Kingsport Rangers para que observen sus bonitos guayos, sus bonitos guantes. Y vamos a observar también, claro que sí, su rostro. El gran jugador, el canterano que ha llegado aquí para proteger, para ser el guardián de nuestro pórtico. La dejaron excelentemente a Somba Longa, viene Johnson, aquí está. A ver qué puede hacer Johnson, la deja atrás, donde está Somba Longa, que puede rematar a Somba Longa. ¡Ah, golazo! Bien, a Somba Longa. Excelente estrenazo, segundo gol, uno por cero, le ganamos al Kriwi. Miren, como dice, calma, 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 que aquí estoy yo. Este es a Somba Longa, pasó, pasó, pasó Johnson. Vamos, Owens, Owens, vamos, mételo, Owens. Vamos, Owens, mételo, Owens. ¡Vamos, Owens! ¡Bien! Toda la calma del mundo. 12 a 0, minuto 58 de partido, bien, Owens, que había pedido jugar. Con el jugador Johnson, otra vez con Rife. Aquí apareciendo bien el chico, el canterano, se metió acá, Owens, otro remate a Owens. ¡Qué golazo! Yo pienso que haya sido poste de afuera. ¡Qué golazo de Owens! Se reporta con doblete, minuto 63. Kirk con la pelota. Con la mitad se viene Wintel. ¡Remate! Saca al portero y al palo. Bien, bien, Thomas estrenándose ahí ante la adversidad, ante el buen remate del equipo del Kriwi-Alexandra. Se marcha Owens. Se marcha Rife. Los dos de excelente partido ingresan Ball y Schroeder. A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. ¡Y saca Thomas! ¡Excelente Thomas! Demostrando que tiene clase. Otro descanso más ahí. Más tercero más ingresan Ball. Y aquí vemos la repetición del remate del 27 del Kriwi-Alexandra. La cámara es horrible, pero la volada increíble de Thomas. El pase acá, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, sacó! ¡Oh, la excelente! Nos querían mandar el gol ahí. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Qué bien Thomas! ¡Qué bien Thomas! ¡Qué portero! Hemos sacado de la cantera y el partido se acaba ya prácticamente. No quedará más tiempo. Señoras y señores, vamos a clasificar con un excelente partido. Nuestro suplente sigue nuestro portero. A la siguiente ronda. La cara va acá. Ahí está, triunfazo. Otros por cero. ¡Vean la locura de los datos! ¡Vean la locura de los datos! Tres goles de nosotros y rematamos solo dos veces a puerta, dice la estadística. Sí, porque el remate de Hugo es que pegan el palón. Raramente no lo cuentan como remate al arco. Pegó en el palo y entró, entonces por eso no lo cuentan. En realidad hicimos cuatro tiros. Ellos hicieron 6-6 al arco. ¿Y quién respondió? ¿Quién respondió? Pues nuestro canterano Thomas. Ahí estuvo, gracias. Y vean esto, es la segunda oferta que llega por Jamie Thomas. La primera había sido del FC Dallas de Estados Unidos. Ahora llega una del Celtic de Escocia. Los dos ofrecen más de 6 millones. Casi 7 ofrecen el Celtic por el jugador que vale 5, Jamie Thomas. Pero obviamente a este chico no se le vende. Dice que podemos pedir hasta 9 de 300. No, el jugador vale más de 20 millones, como les digo, porque es un super prospecto. Y si quisieran pagar eso, pues se lo daríamos. Pero de todas maneras, no lo vamos a vender por nada del mundo. Rechazar oferta. Vamos al partido contra el Barsley. Un equipo que ha iniciado complicado en las dos primeras jornadas. No ganó, o sea que no tiene ni un punto. Nosotros tenemos cuatro en las dos primeras jornadas. Así que ese partido tenemos que ganarlo sí o sí. La nómina que va a jugar es la nómina titular. Ahí con nuestro super refuerzo Hernández. Con nuestro buen Crowley. Y bueno, vamos al hecho. Vamos al partido. Cheir pase. Para el colombiano. La tiene. Se devuelve con Joao Pedro. Pasó Cheir. Pasó Cheir. Tiene que ser aquí. Rebote. A ver, a ver. El remate. Qué salvador. Del portero. Están locos. A ver Bushman con el balón. Va por ahí. Cerca marcación. Dejado el balón al centro. Y sale Kelly. Segurísimo Kelly. Cuidado ahí. Cuidado. No. La entrega mal. La entrega mal. Bueno, salvamos. Pasó Cheir. Va para adentro. Va para adentro Joao. A ver, pasó, pasó. Excelente aquí. El balón allá por fuera de Crowley. Llega el Cucho Hernández. Cabe Juan Camilo. Ahí está zurda. Juan Camilo. Golazo. Al minuto 68. Golazo de Juan Camilo. El Cucho Hernández. 1 por 0 ante el Barsley. Cambio. Se va Crowley. Ingresará Ball. Para Ball que acaba de ingresar. Ahí parece que se metió Ball adelante. Excelente lo que propone Ball. Está mejor que Crowley. Ay, el rematito, el rematito. No, puede ser. Se salvó. Ojo con Aguirre que se viene. Él pasa allá. Viene Aguirre con la pelota. Lichner remata. Lichner, Lichner. Gracias. A ver quién saca. A ver el remate. Sáquenlo. Cabezazo. ¡Oh! Por poco, Baré. Pasó muy cerca ese remate. Cheir por Busquets. Se vaya Cheir que está cansado que ingrese Busquets. A ver si nos da un poco de estabilidad. Por poco nos empatan. Se acabó, señoras y señores. Partido durísimo. Partido durísimo contra este Bursley. Lo ganamos por la mínima. Tres puntos de oro para el equipo de Paul Wilson. El calendario continúa sumamente apretado. Cuatro días de descanso nos toca Charlton. Dos días de descanso para Cardiff. Cuatro días de descanso para Chelsea. Ojo porque nos meten otro partido de más aparte. Que ya está Chelsea ahí en esta ronda de la Carabao Cup. Y dos días de descanso para Blackboard Robins. Nos apretaron el calendario de manera loquísima. Serán siete partidos en este mes. Y pues ahora miramos la tabla de posiciones rápidamente. Que quedamos sextos ubicados con siete unidades en tres partidos jugados. Ahora tenemos que vencer al Charlton. Esperamos que el Charlton no sea, digamos que un equipo tan complicado. Lo complicó mucho el Bursley. Vamos a ver dónde está el Charlton. Dónde está abajo en zona de descenso. Sin duda alguna nos va a proponer mucho. Y vamos a jugar contra ellos en nuestra casa. Otro equipo que juega de rojo. Nuestra nómina titular. Parece que no está muy agotada. Está bien al parecer. Y vamos a jugar con ellos en el Killian Prime Foundation. Va hacia el fondo. Está en el área. Esta jugada ya la conocemos. El balón atrás donde llega el jugador Crowley que remata. Golazo. Uno por cero. Minuto diez. Ganamos bien Crowley. Uno por cero ante el Charlton. En nuestra casa. Gol del siete. Sale Barbet a marcar Williams ahora. Cuidado que pasaron al fondo. Saca Kelly. Bien Kelly. Minuto diecisiete. Smith. Smith. Y el centro. Cuidado, cuidado. Saca Hall. Cuidado ya por la mitad. A ver. Viene Kessky. Kessky. Con la pelota. El centro otra vez. Saca. Gol. Gol de Williams. Empata el Charlton. Minuto setenta y ocho de partido. Lamentable. Queda por adentro. Shea queda por adentro. A ver si lo puede hacer con Camilo Hernández. El juega Camilo. El Cucho. El Cucho. Se mete aquí el colombiano. La deja atrás. Donde está Shea. Shea. Aquí está. El pase. El pase. No. Pero qué. ¿Qué? Pero qué. Yo Pedro. La pelota. A ver. Aquí la última. Empatamos el partido contra el Charlton. No me gusta nada este empate. Y vamos a hacer algunas modificaciones. Bueno. Había dicho que tenía que analizar lo que eran los slide. A ver cómo juegan los equipos. Y es muy absurdo cómo juegan los equipos en este partido anterior contra el Charlton. Que es un equipo que está en la parte de baja de la tabla. También nos lo sufrimos muchísimo contra el Barley. Al Barley le ganamos por la mínima. Y son equipos que están abajo. Y tienen equipos mucho más armados. Pero parece que fueran a otro nivel. Parece que tocan. Parecen un super equipo de toque continuo. Entonces. Voy a tratar. No sé. Estaban 60. Acá. Donde yo había dejado los sliders. Que era lo que yo había dicho en mi video de sliders. Que como digo. Con un equipo de más nivel. Va muy bien. Pero acá. Me parece que exageran ya. Lo irreal. Entonces no sé hasta cuánto subirle. Si dejaron 62 o 63. De que tengan error el control del primer toque. Inclusive hasta 65 podríamos subirle. Y. No sé si muevele la aceleración. O. O el marcaje. Pensaría de pronto bajarle un punto. Al marcaje. De cuando se juegue contra estos equipos. De las partes bajas de la tabla. Pero por ahora. No sé si. Lo que más irreal pide. Sobre todo. Fue la cantidad de toques. Que hacen de manera continua. O sea. La jugada las island. De una manera increíble. Pensaría dejarlo. En 63 de error al toque. A ver qué pasa. Nuestro siguiente rival. Es el Cardiff. Nosotros estamos sextos. Con 8 unidades. A ver cuánto nos saca. El líder del campeonato. Ahora. Porque nos han pedido. Que ganemos el acceso automático. Lo que digo. Igual si logramos ascender por playoff. No estaría mal. El hecho es que tenemos que ascender. Perdemos 4 puntos. Contra el Sheffield. Y contra el West Bromwich. Dos rivales durísimos. Nuestro siguiente rival es el Cardiff. Duro rival. Nos toca en casa de ellos. Y vamos a ver cómo nos va. Contra el equipo de Gales. Aquí llega el primer gol. Una corrida impresionante. De Joao Pedro. Pero el que había recuperado. Era Morphy. Y él terminaba la jugada. Una recuperación muy temprana de Morphy. Tocó con Pedro. Con Joao. Y la terminó el que recuperó. El 27. El segundo gol llegará rápido. Aquí en otro trote monumental de Joao Pedro. Estaban desubicados en los primeros minutos. Los de Cardiff. Y pues aprovechamos eso. Para anotar el 2 por 0. De manera rápida y contundente. Para nosotros. Es una locura lo de estar cambiando. Pero bueno. Esto es lo que tiene. ¿No? No hemos movido más que el error del primer toque. No sé si eso afectó. Vamos ganando en 8 minutos. 2 a 0. El partido lo vamos a dejar en 60. Como estaba predeterminado. Y lo demás en 43. Lo veamos ahí. Normal porque así. Dije que iba a jugar con 43 enmarcada. Y 43 en aceleración. Para esa carrera de Queen's Park Rangers. Solo le moví esto anteriormente. Pero parece que con los equipos de arriba. No hay que moverlo. Solo con los equipos de abajo. Que se hormonan demasiado. Y juegan de manera irreal. Mendes Lange. Mendes Lange que se entra. La tiene que sacar allá. Cuidado que nos llegaron a cabecear. Ojo con eso. No ver más mi hermanito. Morphe. Por poco no marca un gol. Creo que era un Morphe de ellos. No sé. El trote jugador del Barcelona. La deja atrás donde está Morphe. Llega. Pues el tercero. Golazo. 3 a 0. Estamos goleando. En 27 minutos el Cardiff. Muy bien Morphe. ¿Qué partidas estás haciendo? A Lowi. A ver aquí. Cuidado. 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 Sacó Kelly. Excelente. Evitó el descuento. Y luego se le va a Lowi. A Lowi. Yo Pedro. Ibaro. Yo Aho. Vas al fondo. Yo Aho que la tiene. La deja atrás. Y está el gol. Está el gol de Juan Camilo. Ahí está. 4 a 0. Qué goleada. Tomamos al Cardiff. Que se había levantado con el pie izquierdo. Como dice el dicho. Minuto 58. 4 a 0. Gol del colombiano. El 10. La tiene a Lowi. Cuidado con esto. No queremos que no metan el gol. Remate. Se acercaba a Lowi. Se va Morphe. Va a entrar Crowley. Se va Morphe. Excelente partido. Minuto 78. Ingresa Crowley. Antes se había ido Shear. Había ingresado Ball. Después pasó Ball. Excelente. Puede ser el remate cruzado. Saca el portero. Se acabó el partido. Sorprendimos. A este buen Cardiff. En su casa. Y le metimos una goleada. 4 por 0. Aplausos. Dos de nuestra afición. Y como no. El reconocimiento. Entre los entrenadores. Bueno. Y ahora se nos viene. Un partido muy importante. Que es el de la ronda 2. De la Carago Cup. Contra el Chelsea. Hemos jugado ya en este episodio. 4 encuentros. Y voy a parar por aquí. Pensaba. No pensó terminar de este. Porque se nos alarga demasiado. El vídeo. Explicando varias cosas. Por ejemplo. Y bueno. Nos toca el Chelsea. Y eso ya es un tema aparte. ¿No? Vamos a mirar. Primero. Como vamos en la tabla de posiciones. Después de jugados. Estas primeras jornadas. Y voy a explicar algo. Con respecto a los sliders. Tenemos un amigo. Que sube carreras excelentes. Muy emocionantes. Muy buenas. Bastante. Apegadas al realismo. Que se llama. Caps. De pronto muchos lo conocen. Y él maneja los sliders de alguna manera. Que ahorita voy a tratar de explicar. Pero primero miramos la tabla. Entonces quedamos quintos. Jugadas 5 jornadas. Vamos con 3 triunfos. 2 empates. Ese empate. Que me supo muy mal contra el Charlton. Y tenemos 11 puntos a 4. Del West Bromwich. Y del Sheffield United. Totalmente bien. Necesitamos seguir en esa tónica. Porque nos han pedido. Que ascendamos directamente. Y es lo que buscamos. Porque creo que esta temporada. Si tenemos un equipo más conformado. Para pelear. Para pelear bien arriba. Y no salirnos por lo menos. De los 6 primeros lugares. El siguiente rival que nos toca. Es el Bradford Roberts. Que me imagino que también está en zona de descenso. O sea que nos va a pelear mucho. Está ahí de últimas. Estos 3 equipos. Los 2 equipos. Lo que es Barnley y Charlton. Nos han complicado mucho. Charlton nos empató. Es el único empate que ha sacado. Esto es lo que molesta mucho. Es el único empate que ha sacado. El Barnley. Casi no le podemos ganar. Fue durísimo. Y entonces por eso voy a hablar de los sliders. Nuestro amigo Caps. Lo que hace es. Que de acuerdo al rival que enfrente. Modificas los sliders. Si es un rival de arriba. Le pone un poquito más de dificultad. Para que sea más realista. Dice él. Si son rivales que están en medio de la tabla. Le deja unos sliders. Digámoslo así. Promedio. Y si son contra equipos de abajo. Le baja la dificultad. A la CPU. Porque es lo que digo. Los de abajo parece que fueran los mejores equipos del mundo. Y los de arriba. Resulta que no juegan igual. Y entonces. No tiene ningún sentido. Por eso. Cuando me percaté. Que le había dejado los 63. De error. A poner toque al Cardiff. Tuve que bajárselos apenas a los 8 minutos. Ya le habíamos ganado 2-0. No sé si fue por eso. Puede que sí. Puede que no. Pero es mejor a ello. Dejarles los sliders. Que yo había dicho para la carrera. Que eran. Tal como los hemos visto. En los videos que yo tengo ahí. En la última actualización. Para jugar contra equipos. Como en mi carrera. El derbi. Ya saben que dejo esto en 43. Perdón. En 45. La aceleración. Y en 45. El marcaje. Para esta carrera. Había dicho que lo iba a dejar en 43. Y me parece que es mejor. Va como. Señora la realidad. Pero cuando vamos a jugar contra equipos. De abajo. Lo primero que voy a modificarle. Es el error del primer toque. Se lo voy a dejar en 65. Contra equipos de bien abajo. Equipos que estén. Digamos peleando zona de descenso. Y cercanos. Equipos de esa parte de la tabla. Porque. No es. No es. Nada realista. Lo que pasa. Cuando jugamos contra ellos. Son equipos que. Tocan al primer toque. De una manera. Valga la redundancia. De una manera. Loquísima. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire. El último cuadro que nos muestra. Es el siguiente. Desde el 17 para abajo. Voy a tomar esa referencia. Así como está. Ahí no voy a inventarme nada. De los que estén del 17 para abajo. Les voy a mover. Inicialmente. Ese error al primer toque. Y si se chetan demasiado. De todas maneras. Si están muy locos. También le marca. Le vamos a bajar. A 43. El. La parte donde dice. Ya les voy a mostrar acá. En los sliders. Prácticamente. Acá. Frecuencia de desmarques. Porque entonces son equipos. Que supuestamente juegan. Mucho fútbol. Y están abajo. Entonces no tiene lógica. Entonces acá también le bajaríamos a 43. Pero solo si pasa. Y vemos que es necesario. Y acá se lo vamos a subir a 65. Para eso es que estén abajo. Lo vamos a hacer. Porque. Hay que modificar. Hay que. Tratar de encontrarle un punto medio a esto. Y. Es la única manera. Entonces recordemos. Para equipos de la posición. 17 para abajo. Le vamos a dejar esto en 65. Le voy a poner todo. Ok. Si vemos. Si veo que están demasiado loquísimos. Le voy a bajar también la frecuencia de desmarques a 43. No les voy a. Voy a. Tratar de no moverles. Más allá. El sprint y la aceleración. Eso es lo que tenía que decir. Así queda esto. Me parece que vamos bien. Estamos haciendo una buena temporada. Y. Pues nada. Vamos a seguir así. Suscríbanse al canal. Denme sus comentarios. Su like por favor. Gracias por acompañarme. Y. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Se cuidan.